Hola mis estimados y estimadas, ya estoy de vuelta. Hoy les voy a enseñar a preparar un rico arroz a la jardinera con pollo. Para eso necesitamos albergita, zanahoria, ajo, cebolla, choclo, palillo, pollo y el arroz. Lo primero que tenemos que hacer es lavar el pollo, yo ya lo tengo aquí lavado. Voy a sazonarle con un poquito de sal y lo voy a freír. Solamente lo voy a dorar un poquito, no demasiado. Y vamos a comenzar. Acabo de colocarle sal y estoy mezclándola para que estén todos. Y se impregne la sal a todas las fresas del pollo. Mientras va sofriéndose el pollo, vamos a ir desgranando nuestro choclo. Bueno, lo primero que tengo es lavarlo. Yo ya lo tengo aquí lavado y lo voy a desgranar aquí. Con la ayuda de un cuchillo. Porque si yo hago esto, va a salir con todo el tallito que está aquí. Que ahorita les voy a mostrar esto. Y no quiero que esto salga. Entonces, con la ayuda del cuchillo, vamos a cortarle de esta manera. Terminamos todo el choclo y las alberjitas de igual manera. Si está con cáscara, lo pelamos. Yo aquí ya lo tengo pelado. Y la zanahoria de igual manera. Bueno, ya tengo aquí pelada mi zanahoria. Ahora vamos a picar a cuadritos. En trozos pequeños, vamos a hacerlo, no muy grandes. Así, tiene que quedar así. Como pueden verlo. Ahora voy a pelar los ajos y la cebolla y picarlos a cuadritos para hacer el adrezo. Lo mismo con la cebolla. Ahora vamos a picarlo. Vamos a picarlo. Lo mismo con el ajo. Vamos a picar a cuadritos lo más finito que podamos. Ahora retiramos el pollo, como pueden ver, y echamos aceite para hacer el adrezo. Vamos a picar, vamos a picar a la cebolla, vamos a picarlo. Vamos a picarlo. Vamos a picar a cuadritos. Vamos a picarlo. Ahora vamos a echar una vez que la cebolla sea a pozo transparente, vamos a echar el palillo, media cucharada, movemos, y aquí vamos a colocar la zanahoria, el albejito, el zoclo, movemos, volvemos a colocar nuestro pollo, sal al gusto, movemos, y vamos a echar el agua, por cada taza de arroz, una taza de agua. Ahora vamos a echar el arroz ya lavado, añadimos el arroz, y luego vamos a moverlo. Y tapamos por cuánto tiempo hasta que el arroz esté cocinado. Muy bien, ya está listo nuestro arroz a la jardinera. A ver, vamos a probarlo. Está delicioso, les recomiendo. Me apoyarían mucho con su suscripción. Suscríbanse. Bye.